Gracias por estar con nosotros y comenzamos con la información. ¿A qué me informamos? Y le hemos estado dando seguimiento al tema de la medallista mexicana Aremi Fuentes, ganadora del bronce en el levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos de Tokio. El miércoles estuvo en Palacio Nacional para recibir un reconocimiento de 540 mil pesos precisamente por su participación. Le hemos informado también de la promesa que le hizo el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de premiarla con 50 mil pesos por su desempeño en Tokio. Y también le hemos informado que no le han cumplido y siguen sin hacerlo. Peor aún, insisten en querer burlarse de ella. Hoy, 8 de octubre, se me notifica que tengo que pasar a cobrar mi cheque. Me acerco con la ejecutiva contable del Instituto del Deporte, Amalia Valenzuela Islas y, una vez más, el director del Instituto del Deporte de Baja California, David González, les falta su palabra y, de una manera tramposa, malintencionada, esta vez trata de adelantarme mi beca del periodo julio-diciembre del presente año para así ellos tratar de justificar que se me pagó mi estímulo, la cantidad de 50 mil pesos. Es decepcionante que tengan que recurrir a esto, de pagarme el estímulo con mi propia beca, un pago que es mío, es premio a mi esfuerzo. Cuando el estímulo, el dinero del estímulo aún está en el aire, no existe. Por eso, el día de hoy, tomé la decisión de no firmar ningún documento. No puedo permitir que se vuelven así de mí. En el Instituto del Deporte le entregaron a Remi un cheque por 50 mil pesos, pretendiendo que se trataba de su reconocimiento por haber ganado la medalla, pero en el documento que querían que firmara decía claramente que era dinero correspondiente a su beca de julio a diciembre de ese año. No le han pagado un premio que ellos le ofrecieron, ellos se lo ofrecieron, ellos lo presumieron y ya en una ocasión habían asegurado que le dieron 24 mil pesos como reconocimiento a su participación, cuando en realidad se trataba de becas atrasadas de ocho meses atrás. Ella es chiapaneca, dejó en su momento chiapas porque el gobierno de Manuel Velasco le canceló los apoyos, migró a Baja California porque allá la apoyaban y mire en qué está.